Describe la siguiente imagen. En esta foto se puede ver una mansión en la parte del centro. La mansión tiene un techo oscuro. Creo que es de color azul, pero no estoy seguro. Las paredes son de color blanco y hay muchas ventanas por todos lados. Alrededor de la mansión hay mucha vegetación. El cielo está despejado. Se pueden ver algunas nubes, pero no creo que vaya a llover. Yo creo que en esta mansión vive una familia con mucho dinero. Tarea. Describe la siguiente imagen. Y si quieres ver más videos como este, haz clic aquí. Nos vemos pronto. Chau chau.